Nombres destacados de la vida social y cultural española asistieron a la residencia del Embajador de Reino Unido en Madrid para celebrar la segunda edición de los Blue Label Awards. La exclusiva etiqueta azul de este whisky escocés reconocía en esta ocasión la gratitud al premiar la labor de más de 15 profesionales en diferentes categorías. He entregado premios a gente de ámbitos distintos, de medicina, de arquitectura, de teatro, de la sociedad, gente que han dado tanto a su perfección y también a la sociedad. A quien no le gusta un premio, un premio le gusta a cualquiera, pero este premio, por la filosofía del premio, es especialmente bonito. El actor Peter Vives fue el presentador de estos exclusivos premios que organiza la Casa Walker. Los galardonados se han mostrado así de agradecidos con este reconocimiento a su legado. Muy contenta, sí. Además es muy bonito, ¿no? Un agradecimiento también por estar también donde estás, que eso nunca se sabe. Muy agradecido, ¿no? Son unos premios que quieren fomentar o valorar o reconocer la gratitud y la generosidad. Muy orgulloso, muy contento y nada, pues al final los reconocimientos sirven para seguir, ¿no? Al final te dan fuerza y te dan ánimo. Entre los premiados también se encontraban la Organización Nacional de Trasplantes, la escritora Espido Freire, los arquitectos Norman Foster y Luis Vidal, el bailarín Igor Llebra, el diseñador Pascua Ortega, el diseñador de moda Jeremy Hackett, los deportistas Mireia Belmonte y Feliciano López, que no pudo asistir al evento, pero envió su agradecimiento. Como sabéis, no voy a poder estar esta noche con vosotros, me hubiera encantado, pero mañana empieza Wimbledon y hay que dar el do de pecho aquí en Londres. Bueno, simplemente mandaros un fuerte abrazo y daros las gracias a toda la organización de los Blue Labour Awards por este premio que me habéis concedido. Además, como novedad en esta edición, se ha entregado el premio especial a la gratitud, que ha recaído en Enrique Álvarez, superviviente del tsunami que azotó el sudeste asiático y cooperante en Lesbos. Me siento abrumado, la verdad, me siento encantado de recibirlo, pero no por mí, sino por representar también a toda la gente que trabaja con la causa de los refugiados. Muchos de los amigos y admiradores de los premiados no quisieron perderse este homenaje. Llegó la invitación desde la embajada, que hacían el evento Dar Premios de Johnny Walker, ayer me ofrecieron dárselo a Belén Rueda, una compañera mía en la serie BB, y dije, ¿por qué no? Claro que sí. Y además le he entregado el premio a un bailarín maravilloso que admiro desde hace mucho tiempo y para mí ha sido un honor poder dárselo yo. La nota musical la puso el grupo Mar Lango. Un brindis al más puro estilo escocés sirvió como inmejorable fin de fiesta para homenajear el legado personal y profesional de aquellos que muestran día a día gratitud y generosidad en su carrera hacia el éxito.